Busco una causa perdida Tú eres la rosa de espinas que araña en cualquier estación Porque tú eres la cosa más linda del mundo, ahí te doy la razón Me quieres mirar pero miras, una quieres jugar y otro no Quieres amarme a escondidas y yo ya no aguanto mirando el reloj Yo ya no puedo pasar más ni un segundo más compartiendo tu boca Imaginando ya él, contemplar el milagro que es verte sin ropa Quieres amarme sin más, conformarte con menos Lo que decida será lo que nos merecemos Un callejón sin salida y para muestra un montón En este eclipse de luna me tocó la tierra y a él le tocó el sol Porque tú eres la rosa de espinas que araña en cualquier estación Porque tú eres la cosa más linda del mundo, ahí te doy la razón No me quieres mirar pero miras, una idea quieres jugar y otro no Quieres amarme a escondidas y yo ya no aguanto mirando el reloj Yo ya no puedo pasar más ni un segundo más compartiendo tu boca Imaginando ya él, contemplar el milagro que es verte sin ropa Puedes amarme sin más, conformarte con menos Lo que decida será lo que nos merecemos Un día quieres mirar pero miras, un día quieres jugar y otro no Quieres amarme a escondidas y yo ya no aguanto mirando el reloj Yo ya no puedo pasar más ni un segundo más compartiendo tu boca Imaginándole a él, contemplar el milagro que es verte sin ropa Puedes amarme sin más, conformarte con menos Lo que decida será lo que nos merecemos Puedes amarme sin más, conformarte con menos Lo que decida será lo que nos merecemos Puedes amarme sin más, conformarte con menos